Hola, un saludo a todos al podcast de Crónicas Subterráneas. Soy José Manuel Goch, de nuevo delante del micrófono de este podcast tras una pausa y son las 10 y 8 minutos de la mañana del martes 9 de enero de 2015 según el calendario oficial. Este es un podcast que podría ser relevante porque estamos en alerta máxima geopolítica mundial o traducido en un lenguaje más entendedor a puntito a puntito de que entremos en la tercera guerra mundial caliente. Y ya sé que en los últimos dos años hemos estado a puntito, a puntito, pero esta vez volvemos a estar otra vez en un punto realmente, realmente peligroso. Y por eso he considerado que era importante realizar este podcast de alerta. Pero antes, como siempre, pues vamos a escuchar a nuestro patrocinador porque sin él no sería posible que pudiera estar hoy, ahora mismo, de una forma independiente, hablándote directamente en este podcast. ¡Vamos! Haciendo los cálculos pertinentes nos encontramos que con un euro de hoy compraríamos por 0.23 euros en 1999. Cuando se fijó el precio del euro. O lo que es lo mismo, con un euro de 1999 compraríamos por 4.28 euros de hoy. Pero el oro tenía en 1999 un precio de 290 dólares y hoy ronda los 1.300 dólares. Si recibes un salario fijo en euros por tu trabajo, date cuenta de que estás perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas. En cambio, si traspasas tus euros a oro, estás conservando tu poder adquisitivo, es decir, el valor de tu trabajo. Por ello te recomiendo los pequeños lingotes de 1.2.55 gramos de 24 kilates y un 999% de pureza de caratbars. Porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos de esta pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero. Entra en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo. Ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro. Y además, si lo deseas, puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da Caratbars por recomendarlo. Comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera. No lo dudes un instante. Entra ahora mismo en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima. www.oroparatodos.org El oro por fin al alcance de todos los bolsillos De verdad, de verdad. Toma nota de la recomendación de nuestro patrocinador. Porque tener oro hace un año, ya lo expliqué cuando empecé a recomendarlo. Directamente las barritas de los lingotes de Caratbars. Se da por sí las moscas y parece ser que las moscas ya nos han llegado encima. Por ejemplo, tras la victoria de Siviza en Grecia Y haciendo efectivo los términos en los cuales prometió este partido político Lo que haría si ganaban Pues han decidido no renovar su deuda ¿Y eso qué significa? El próximo día 16 vence la deuda griega Que no van a renovar Y eso, por ahí va el ministro de Economía Y el Banco Central Europeo En una guerra de miedo Pero la realidad es que no es cuestión de que sea miedo Si no es cuestión de la realidad La no renovación de la deuda griega Según el Bank of International Settlements Había que Empezara a explotar ¿No? Digamos, a caer 26.45 billones Billones con B de Barcelona De dólares En derivativos De divisas Que están directamente Enlazados al valor del eudo Eso es la caída del eudo De un día para otro Y recordemos una cosa Que en economía Las subidas van muy lentas Pero los caos económicos Son muy rápidos De un día para otro Los trescientos y pico Millones de De habitantes De la zona eudo Nos encontraremos Con unas monedas Y papelitos Sin valor Absolutamente Sin valor Y esto Está A punto Para el día Dieciséis Estamos a día Nueve Es decir El lunes Que viene Fijémonos En lo importante Que es esto Y yo La verdad Como no veo Prácticamente mucho La La televisión No sé Si los medios De desinformación Masiva Están Realmente Puntualizando A mí me parece Que están más Dando miedo Por la actuación De Sidiza Que otra cosa Otra cosa Sería también Pensar Que si Sidiza Ha sido Apoyado Por alguna Facción De billonarios Para darle La puntilla Al eudo Porque Contemos Siempre Que en los sistemas Electorales Oficiales Nunca 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 Gana Nadie Basado En lo que se llama El pueblo Nunca 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 Gana Nadie Desde abajo Todos los que Alcanzan El supuesto Poder De Títere Son Partidos Y personajes Siempre Apoyados Económicamente Sean por Billonarios Sean por Los bancos Directa O indirectamente Por lo tanto La actuación De De Siriza Es Realmente Estoy Es que puedo apostar Que está Es parte Del juego De la guerra Que hay ahora mismo Entre las élites Es más Nuestro compañero Iván De Periodismo Alternativo Publicó La semana Pasada Que Yo Sodos Había Abandonado Sus Inversiones En Los fondos Buitre De Derivados Que es lo que Va a caer Los Derivados Por lo tanto Como sabemos Que las ratas Son las primeras En huir del barco Cuando se está Hundiendo Es posible Muy posible Que estemos Ahora mismo En el hundimiento De este Gran Titanic Y para quien No sepa La historia Del Titanic Que sepa Que en realidad El verdadero Titanic Estuvo En activo Hasta 1946 Porque el que Hundió la compañía Era otro barco Que se llamaba Bueno Acababa en Ick igual Que había sido Dañado Antes Que no le daban El seguro Le he cambiado En el nombre Y lo he llamado Titanic El que se hundió En un buen documental Que se puede encontrar Sobre la verdad Del Titanic Que se puede encontrar En youtube El que se hundió No fue realmente El Titanic Sino el barco Que estaba dañado Y que a la empresa No le Es que fue muy bueno No le daban El seguro Y luego Cobrado en el seguro Por el Titanic Cuando en realidad Era el otro barco El verdadero Titanic Que estuvo Con el nombre Del otro barco Estuvo en activo Hasta finales De lo que se llama La segunda guerra mundial Pero bueno Lo que quiero decir Es que Estamos así En un mundo De apadiencias Y Es muy posible Que este colapso De la Udozona Sea aprovechado Por la facción Que llamamos Como cabal Para El día siguiente Hay una amenaza De que si El chantaje A Grecia No se acepta Y conjuntamente Con estos chantajes Hay noticias Filtraciones Sobre todo Estas Que vienen Desde Japón Por el periodista Benjamin Fulford Filtraciones De que el cabal Quiere activar La tercera Guerra mundial Caliente Y Es muy 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 Extraño Que La semana pasada Rápidamente Estos otros Títeles Llamados Merkel Y Hollande La Bueno La primera ministra Digamos La canciller De Alemania Y el presidente De la república Francesa Se puedan Entrevistar Con El Tite de Podoshenko Y el otro También Seguramente Tite de Putin Y que hayan Anunciado Y que hayan anunciado Que mañana Mañana Volverán A reunirse Una de las cosas Que hay que tener en cuenta En los mensajes Oficiales Es que Cuando hay verdadero peligro Es cuando dicen Que la población Tiene que calmarse Y cuando dicen Que tiene que haber pánico Es cuando en realidad No pasa nada Es como lo de la La gripe A Y todo este tipo De De Que En el momento que decían Que había que tener pánico De prepararse En realidad No estaba pasando nada ¿No? Bueno Pues Hace también Un par o tres de días El presidente Putin En un discurso En Sochi Dijo que Rusia No estaba preparándose Para la guerra Pero hoy En En una web De Digamos De inteligencia rusa Nos informan Y eso también lo sé Yo Directamente Nos informan Que En Rusia En los Medios Informativos En las Televisiones Públicas En las Redes Sociales Los rusos Están Constantemente Hablando De guerra Contra occidente Y que Vengan a por Nosotros Bueno Ya sabemos Que en 300 años Occidente No ha podido Ganar una guerra Contra Rusia Y ellos Están Constantemente Dicen Que Leo Que la frase Que ahora mismo Más escucha Es Que significa Rusia No se Rinde Y También Es sorprendente Que en los medios Occidentales Nadie Está Hablando De este Enfrentamiento Contra Rusia Pese a todo Ayer La CNN Esta Esta cadena De desinformación Masiva Estadounidense Por una vez Dijo La verdad Y apareció Mientras estaban Hablando Sobre Ucrania Sobre Lo que quiere hacer Estados Unidos De enviarles armas En El Titular Que ponían Era Obama Está considerando Armar Armar Al ejército Pro Estadounidense No al ejército Ucraniano Como decían ahora La propaganda Siempre habla De los Pro rusos Cuando es Totalmente falso No es que sean Pro rusos Es que son Rusos Y en realidad Entre los eslavos No hay ninguna Diferencia real Étnica Entre los que se llaman Ucranianos Y los que se llaman Rusos Que hasta hace un año La gente Vivía y convivía Tranquilamente Quizás no feliz Por la crisis económica Pero se reproducían Se casaban Tenían fiestas Se dan amigos Y no importaba Si unos eran ucranianos Y otros Se hacían llamar Rusos O unos hablaban Un idioma a otro Se entendían Y convivían Pacíficamente Sin que hubieran Ningún problema Hasta el golpe De estado Financiado Por Occidente Y de esto Tenemos Papeles Información Que yo publiqué En cronsub.com Pero ahora voy a Estos días Voy a republicarlo De nuevo En la web Para que Recordemos Lo que ocurrió Realmente Hace un año Y cómo Salió La información Las filtraciones De cómo Estados Unidos Financió El golpe De estado Que echó A Podoshenko Y me he equivocado Perdón A Yanukovych Y puso A Podoshenko En El aparente Poder De Kif Que en realidad Kif Es como si fuera La capital De Afganistán No solo Dominan Sus alrededores Y ahora mismo También hay muchos Rumores De golpe Militar En la propia Junta De Kif Así que Tenemos Todo Todo Todos Los datos Todo 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 Revuelto En el Oriente Medio ISIS Padece ser El estado Islámico Que está Perdiendo Fuerza ISIS Que está Siendo Apoyado Por Arabia Saudí Por Israel Y que en su Contra Está siendo Atacado Por el Pentágono Que ya es Casi Una entidad Independiente Del gobierno Estadounidense De Washington Distrito de Columbia También Quiero hacer Recordar Quiero recordar Que hay Tres Mini Países Independientes Que dominan Todo Occidente Y prácticamente El mundo Uno Es el Vaticano Que domina El ambiente Digamos Religioso Otro Es la City De Londres Aunque bueno Wall Street Está muy Unida Que dominan La parte Financiera Y otra Es Washington D.C. Que es un Estado Independiente Que domina Lo que podríamos Llamar La Corporación De Estados Unidos Pero en realidad El gobierno De Barack Obama Lo podríamos Entender Como si Fueran La Mesa De Dirigentes De una Corporación No es Realmente Una República Estados Unidos Ahora mismo Se parece Más A Un País Bananero Que A Otra Cosa Y en este Ambiente También Tenemos Informaciones De que Rusia Está Preparando Todo su Arsenal Nuclear Y Ayer La noche Del Domingo Día 8 Entre el día 8 Y el día Entre el día 7 Y el día 8 Hubo una Gran Explosión En lo que Parece ser Que era una Fábrica Química De armas Endonex Una Explosión Tan Grande Que Hizo Verse Un Hongo En En la Explosión Y muchos Han considerado Que los Que el ejército Ucraniano Lanzó Un Arma Nuclear Táctica En un Misil Creo que Se llaman Tochka Así que Como digo Estamos Para Tirar Cohetes Es Posible Que Por ejemplo Las Informaciones Que Dicen Que El cabal Está Cayendo Y está En las Últimas Y quizás Esta es La última Pataleta Para intentar La tercera Guerra Mundial Y que Al final Puede Que no Ocurra A mi Me gustaría Creerlo Pero También En estas Facciones Que Dicen Que se Contraponen Al cabal Occidental Estas De las Familias Del Dragón Asiáticas Nos Hemos Encontrado Ahora Mismo Con Distensiones Bueno Con Entre El Que Se Hace Llamar Embajador Del Dragón Rojo Que Está Diciendo Que Los Que Son De La Familia Del Dragón Blanco Son Un Fraude Y al Revés Los Del Dragón Blanco Están Llamando A los Del Dragón Rojo Un Fraude Así Así Que Las Cosas No Las Veo Que Estén Que Estén Demasiado Bien Y Así En Estos Momentos La Verdad Las Personas Normales Y Corrientes No Tenemos Esos Grandes Y Bonitos Bunkers Que Tienen Los Trillonarios Para Poder Evitar Esconderse De De Esta Guerra En Ucrania Ya Está Comprobado Que Que Los Que Se Hacen Llamar Ejército Ucraniano Suelen Ser Militares Estadounidenses Pueden Ser Estos Militares Estadounidenses Pueden Pueden Ser Del Ejército De Estados Unidos O Pueden Ser Pagados Como Lo Que Da Blackwater Pero Están Disfrazados De Ucranianos Por El Lado De Las Milicias De Donetsk Y Lugansk Está Claro Que Ahí Está La Intervención También Rusa Por Mucho De Que La Propaganda Diga Que No Están Allí Está Clarísimo Que Si No Estarían Aguantando Tanto Tiempo Porque Unos Minedos No Pueden De Un Día Para Otro Ser Expertos En Armas Y Hacerle La Guerra A Un Ejército Supuestamente Regular Ahí Por Debajo Pues Claro Está La Mano De Rusos Por Mucho De Que Lo Nieguen Está Clarísimo Así Que Tenemos El Ambiente Audamismo Tan Tan Enradecido Que Incluso Incluso Hay Noticias De De La Segunda Guerra Mundial Recordemos Que A Los Alemanes Se Les Perdonó La Deuda Allá En Los Años 50 Y Se Olvidaron De Las Reparaciones De Guerra Y Ya 60 Años Después Los Griegos Vuelven Otra Vez Con Estas Incluso Rumores De Que Grecia Sea El Primer De Europa En Unirse A Los Brics Está Muy Claro Que También Ahora Mismo De Grecia Está Por Detrás Rusia Y Grecia Es El Caballo De Troya Ruso Dentro De La Unión Europea Cosa Que Tampoco Sería Tan Malo Pero El Problema Es Que No Salgamos De La Sartén Para Caernos En El Fuego Así Que Muy Alerta Tenemos Que Estar Esta Semana Y A Ser Posible Si Las Cosas Van De Mal En Peor Lo Mejor Es Salir De Las Ciudades Porque Las Ciudades Son El Primer Centro De Lavado De Cedebro En Una Guerra Las Ciudades Son El Primer Sitio Que Van A Ser Atacadas Sea Con Misiles Tácticos Nucleares O Con Armas Convencionales Así Que Estemos Muy Atentos Y Pongamos Pies En Polvodosa En Cuanto Veamos Las Cosas Que Se Ponen Mal No sé Lo Que Va A Ocurrir En Esta Semana Ya Han Pasado Otros Puntos Límite Y Al Final Aparentemente No Ha Pasado Nada Pero Si Ha Pasado Porque Cada Punto Límite Nos Lleva A Un Punto Límite Posterior Mucho Peor Y Bueno Esta Ha sido Una Edición Especial Me He Extendido 20 Minutos Muchas Gracias Por Tu Atención Ya Digo Estemos Alerta Si hay Una Un Nivel De Alerta Que El Punto Máximo Sería 5 Estaríamos En 4 Quizás En 4 90 Ahora Mismo Y Esta Semana Va A ser De Espanto Y Vamos A Tener Noticias Realmente Sorprendentes Y Mucho Cuidado Con Las Casi Esperadas Falsas Banderas Que Que Podrían Ser La Precipitación La Propaganda La Propaganda Para Iniciarlo Todo Por otra Parte No tengo Ni idea Que hace Adamismo El Ministro De Asuntos Exteriores En Ucrania Con Un Nutrido Grupo De Empresarios Para Negociar Una Salida Al Conflicto De Donbass No 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 Tengo Noticias, información que en los medios masivos no suelen contar, el podcast de Crónicas Subterráneas de hoy, 9 de febrero del 2015. Espero que la próxima edición pueda tener mejores noticias, más agradables, y que no sea dentro de mucho tiempo. Hasta entonces, pues, un abrazo. Gracias.